Entregarles este espacio Dos motocatrugas Dos motocatrugas Dos motocatrugas Dos motocatrugas Dos motocatrugas Dos motocatrugas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pedirle aquí al licenciado que haga la cuenta regresiva para hacer el encendido de luces. Gracias presidenta. Gracias. 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 Gracias a todos los ciudadanos, no solo de aquí de Cueneo, de Cabecera, sino a todas las comunidades. Gracias. Cuidemos este espacio tan bonito. La verdad es que Cueneo es un pueblo mágico, muy bonito, pero que debemos contribuir nosotros como autoridades, pero ustedes como ciudadanos para mantenernos de esta manera. orgullosamente, 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 orgullosamente les entregamos este espacio, que hubo mucha polémica, donde se decía que se iba a quedar inconcluso, que no íbamos a terminar. Aquí está Cueneo, aquí está su espacio, que es de ustedes y para ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante para nosotros. Gracias. 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 De nuevo les pedimos, nos ayuden a contar para el corte de listón. Iniciamos nuevamente. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso por favor. de dos motopatrullas estas motopatrullas fueron por medio del programa de Fortapaz que les quiero comentar que también en esta ocasión nuestro municipio fue condonado al cinto, no hay una aportación de nuestro municipio por ahí hay ponche también es para todos ustedes si gusta pueden pasar para que les den por ahí su asunto de ponche bien, bueno pues aquí en el municipio para mí como presidente municipal la seguridad es algo primordial es estar cerca de todos los ciudadanos el día de hoy me enorgullece poderle entregar las llaves de estas motocicletas a nuestra directora para que nos den un mejor servicio más de lo que ya lo están haciendo porque créanme que se hace mucho esfuerzo en que todo esté bien aquí en Cueneo y quiero decirles que es un municipio muy tranquilo que los que nos visitan de Estados Unidos se sientan con toda la tranquilidad aquí estamos de verdad muy tranquilos y cualquier cosa estamos aquí al pendiente cualquier queja, sugerencia aquí estamos para escucharlos y apoyarlos aprovecho este mensaje para decirles que no tengan miedo cuando tengan algún acoso de lo que sea a veces lamentablemente entran algunas otras patrullas de otros municipios o de otros lados yo aquí les pido a los ciudadanos que si reciben alguna un acoso o si reciben algún maltrato de alguno de los elementos está la directora está el subdirector estoy yo está el síndico para que puedan acercarse con toda la confianza aquí en este municipio algo que no se va a tolerar son extorsiones y no se va a tolerar en conjunto con todos pero también quiero decirles que como ciudadanos pues nos apoyen porque también a veces está el otro lado donde no les falta al respeto a nuestra autoridad donde nos elojamos porque alguien está tomando y se lo llevan a los separos pero esto bueno nos garantiza que no se accidenten lamentablemente cuando hay accidentes y pierden la vida quisiéramos que mejor se los hubiera llevado la policía en conjunto ciudadanos y nosotros como autoridades ¡Bravo! a ver directora préndalas a ver si funcionan a ver si chillan estas patrullas por ahí sus cartitas a los reyes magos y el día 6 de enero también para mí y a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!